Es un partido de segunda división, seguro que va a ser complicado ganar ahí en su campo porque son fuertes. Al final necesitamos los tres puntos porque aún no hemos conseguido ninguna victoria, pero bueno, yo creo que la dinámica está siendo positiva, estamos en menos a más, y bueno, vamos con mentalidad de ir a por el partido y con confianza. ¿Vais cogiendo los aspectos de Yagoba? ¿Creéis que hay una evolución del primero al segundo partido? Yo creo que sí, que el primer partido sí que es cierto que no estuvimos bien, se vio en Mallorca, y luego en casa estuvimos yo creo que bastante bien, lo único que luego nos perjudicó la expulsión, y aún así nos pusimos ganando, pero bueno, al final no voy a entrar a valorar lo de los árbitros, pero bueno, sí que es verdad que también trajeron a una y luego sigue la jugada y fue él, pero bueno, al final es el fútbol, yo creo que tenemos que ir a la nada con la mentalidad que he dicho antes, es ganadora y ir a por los tres puntos. ¿Se puede jugar como 35 o 37 grados a las 6 de la tarde o cómo es? Si me preguntas a mí, sí que es cierto que son bastante grados, que hará bastante calor, no sé si cambiará la hora del partido o no, no sé si habían comentado algo, pero bueno, yo, si te digo por mí, yo la cambiaría. Luego, pues evidentemente la liga es la que decide, y nada, si hay que jugar a esa hora, pues se juega, no hay ningún problema. ¿Qué tal estás controlado tú estas primeras semanas? ¿Tus partidos? ¿Has salido desde el baquillo? ¿Cómo están tus sensaciones? Bueno, pues al final el jugador lo que quiere es jugar lo máximo momento posible, evidentemente no estoy muy contento todavía porque también no he jugado mucho, pero bueno, yo sé que el míster es el que decide, sé que es cierto que yo estuve casi un año parado, por decirlo de alguna manera, y estoy conociendo a los compañeros, adaptándome al nuevo equipo, y cogiendo confianza para cuando el míster lo crea oportuno, pues salir al campo y hacerlo bien. ¿Por qué estás al 100%? ¿Ya te queda coger ese ritmo? ¿Cómo te destruyes? Yo me encuentro bien, lo único que soy cierto es que tuve un golpe y nada, y lo llevo arrastrando un mes con el tobillo un poquito así, pero bueno, ya estoy un poco mejor, y al final, pues lo que te he dicho antes, el míster es el que decide y cuando el creo oportuno que tengo que salir titular, pues a darlo todo por el equipo, y si no, pues cuando él me meta, pues a darlo todo igual. ¿Qué tal experiencia en Sadar? Pues la verdad que muy bien, nunca había estado, lo dije, que nunca estuve aquí, nunca había jugado aquí, y a mi compañero Íñigo que también habló un poco, de cuando la exclusión, que al final cuando las cosas van un poco mal, pues ahí se nota la grada, la gente, y la verdad que nos apoyaron hasta el final, que fue un placer poder debutar ahí en Sadar y ver a toda la gente apoyándonos. Hablabas antes de que quieres jugar más, hay mucha competencia, sobre todo dentro del campo hacia adelante, pero tu polivalencia también te puede servir para ir buscándote ahí ese win-win. Sí, a ver, al final todos los jugadores queremos jugar lo máximo posible, yo no digo que quiera jugar nada, evidentemente, pues cuando el míster lo vea oportuno, pues me pondrá, pero evidentemente hay mucha competencia, hay mucha gente arriba, y sí que es verdad que me considero un jugador polivalente, y nada, también es un cándico para poder jugar, que poder jugar en la izquierda, tanto la derecha, arriba, o sea que al final, lo que digo, cuando salga hacerlo bien y nada, ayudar al equipo. ¿Tú qué esperas aportar? ¿Cuáles bolitas más nada? Pues al final yo lo que espero aportar es el máximo de horas posibles, si me lo preguntan así, luego también el máximo de asistencias posibles, y luego pues lucha, entrega, y nada, ayudar al equipo en todo lo que pueda. ¿Y si tienes que hacer toda la alineación tú? ¿Te pones de 7, de 11, de 9, de 10? A mí al final no me gusta hacer alcanciones, yo lo que quiero es jugar, y luego pues me pondría donde sea, me gusta, sí que es cierto que me gusta por arriba con otro delantero, y si no por la izquierda, pero luego si me tienen que poner a la derecha y jugar, también lo elijo, o sea que me va bien. Hablabas antes de ir a por esa primera victoria a Granada, estamos empezando, el puesto es muy largo, son 42 jornadas, estamos todavía, no, el 13 de agosto, el primer partido es en septiembre. Exactamente, al final no se va a ascender ahora, ni se va a ascender en diciembre, o sea que al final esto es como una maratón, yo creo que hay que ir partido a partido, porque la segunda división es muy larga y muy complicada, y nada, mejor empezar de menos a más, que de más a menos, mi opinión, así que yo creo que vamos por el buen camino, y que vamos a darle de iras a la afición. ¿Dónde crees que está el margen de mejora del equipo? Digo, dentro de ese engranaje, de adaptación, entrenador nuevo, hemos llegado también jugadores nuevos, ¿dónde debe ser el margen? Pues yo creo que hay mucho margen de mejora, al final llevamos un mes al entrenando juntos, y bueno, sí que es cierto que en Mallorca no dimos nuestra mejor versión, pero también porque nos pusieron las cosas complicadas del rival, pero yo creo que tenemos mucho margen de mejora, y lo vamos a ir viendo. Ya os he comentado a Brandon que prefiere que se modifique el horario, pero nos hagan de comunicar que se modifique a las 9 de la noche, como supongo que os puede interesar alguna valoración de Brandon sobre el cambio, pues si queréis saberlo. ¡Qué es muy paciente! Me parece genial, me parece genial, al final, pues nada, menos calor, y bueno, lo importante es 3 minutos. Muy bien, muchas gracias.